No se va a quedar así. No se va a quedar así. Yo también puedo hacer un video. Señorita Fernández. Ahora lo vamos a cerrar. Fuera. Ahí va. Joel y Cayetana. Esta es la respuesta del enana. No, 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 corten. ¿Cómo me voy a llamar enana? No, no, otra vez. Otra vez. Ahí va. Joel González. Tus canciones son para animales. Tu novia tiene tránsulos mentales. Les deseo lo peor. Partias normales. Ahí está. Está quedando, está quedando, está quedando. Otra vez. La señorita Fernández está muy ocupada. Esta chiquita es bien egoísta. Siente como si el mundo girara alrededor suyo. Nadie pidió tu opinión. Listo. Ahora cuelgo el video y mi venganza estará consumada. ¿Qué? La bebé sigue dormidita. Y después dicen que en mi casa pasan cosas raras. Si eres tú, Monserrat, no se te ocurre entrar. Soy yo, Fernanda. Ay, perdón, Grace. Es que Monserrat solo viene a molestarme. ¿Qué haces así? He grabado un video respondiéndole a tu hermano. ¿Por qué? Por el video que hizo con su enamorada. No me digas que no lo has visto. No, creo que mi hermano no te lo haya mostrado. O la metiche de Monserrat. Pero yo ya hice un contraataque. Fernanda. ¿Aló? Ay, ay, ay. Sabía que me ibas a llamar. Idiota. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila, claro. Refúgiate en tu falso desdén. ¡Tarado! ¿Tarado? Igual te da rabia que te haya cambiado. Te cuento que ya hice un video. ¿Cómo es eso? ¿Esa nueva? Sí. Les he respondido a ti y a tu enamoradita. ¿Lo puedes ver? Ya está colgado. ¿Ah, sí? Bien ahí, ¿ah? Sí. Búscalo como... La respuesta... La respuesta de la hermana de Chucky. No. La respuesta del video más imbécil del mundo. Ok, muy bien. Ay, me encantaría ver la cara de tu hermano. Fernanda. Tu nona está abajo. Mi cuadro. Mi casa. Nunca mejor dicho, mamá. ¡Nona! ¡Nona! ¡Namita! ¡Namita! ¿Por qué no bajabas? Porque nadie me avisó. Claro, culpen a la pobre Montserrat. ¿Y esa ropa? Ah, estaba probándome... Nuevos looks. Munga, te ves ridícula. Sí, se ve ridícula. Pensé que era la única que lo pensaba. ¿Dije eso en voz alta? Solo estaba probándome ropa. Nada más, Nona. ¡Ay, qué lindo verte! Pepe, te juro que todavía no me lo puedo creer. Si quieres te golpeo para que te despiertes. No, no, no. Ahí nomás. Ahí nomás. Bueno, ¿y ahora? Lo que sigue. ¿Qué sigue? Tienes que ir por ella, pues, hermano. Tienes que ir por tu Marillenca. Oye, compadre. Ah. Te juro que nunca más te vuelvo a cargar como en el guardaespaldas, ¿eh? Felizmente nadie nos vio, compadre. Felizmente. Gracias. No, no, no. Ay, Tito, qué bueno que vino. ¿Nos puedes llevar al Parque del Amor? ¿Al Parque del Amor? ¿Ustedes? ¿Seguro está lleno de gente? Hoy no. Lo alquilé todo el día. La municipalidad lo ha cerrado todo el día para nosotros. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí. Cuando hay voluntad, todo se puede. Cuando hay billete, querrá decir. Vamos, amor. Quiero ver el atardecer a tu lado. Claro que sí. ¿Qué dice Tito? ¿Nos lleva? No. Tito, por favor. Es que estamos tan enamorados que nos da miedo manejar en este estado. Lo siento, señora Marischenka, pero yo aquí salgo sobrando. No, Tito. Pero si usted es un excelente chofer. No, señora. Rompí la regla número uno de todo buen chofer. Y eso es estar más pendiente de sus ojos en el espejo retrovisor que del tráfico afuera. Discúlpame, pero no entiendo. Deja que siga. Lo siento, señora Marischenka, pero seguir a su servicio sería poner en peligro la vida de ambos. Mis ojos empañados por la pena ya no son seguros tras el volante. Eso sí, me voy con la satisfacción de haber vivido mis mejores días a su lado. Tito, no se vaya así. Por lo menos déjeme recompensarlo por todo lo que ha hecho en todo este tiempo. No. La mejor recompensa es el aleteo de sus pestañas. Lo siento, pero no puedo aceptarlo. Es más. ¿Qué? Oiga. Tito, otra vez. No, por favor. No se le ocurra. Oiga, por favor. Dios santo. ¿Pero qué le pasa? No quiero tener ningún recuerdo. Es lo que nunca pasó entre nosotros. Pero no entiendo nada. ¿Por qué vos no me decís estas cosas? Bueno, porque estamos casados, ¿no? Voy a necesitar esto para comprarme ropa. Ahora sí. No entiendo. No entiendo. Gracias por ver el video.